Buenos días a todos, estamos a punto de empezar nuestra tercera audiencia de esta mañana. Hola probando, Esmeralda me escucha, hola hola, testing, hola hola, probando sonido, probando sonido, probando sonido, probando sonido, probando sonido, probando, probablemente este es el de inglés, este probablemente es el de inglés, si, son diferentes, el mío es en inglés también, hola hola, probando, probando sonido, probando, testing sound, probando sonido, probando sonido en español, me escucha, ok. Hola, como estaba diciendo, vamos a empezar nuestra tercera audiencia de esta mañana, y esta audiencia también es una audiencia extracurricular de la comisión en el tema de la situación de los derechos humanos de personas afectadas por la cancelación de los programas TPS, Estado de Protección Temporal, en Estados Unidos, y DACA, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en Estados Unidos. Aquí presente tenemos a los representantes de los Estados Unidos, Andrew Stevenson y James Bishop, perdón, nunca lo logro pronunciar correctamente, la gente lo ha conocido ya por bastante tiempo, y también los representantes de la sociedad civil, quienes se van a identificar cuando hagan sus intervenciones, cada uno de ustedes tiene 15 minutos, cada lado tiene 15 minutos, la sociedad civil, como el gobierno de Estados Unidos, para presentar sus posiciones. Luego, el comité va a tener 15 minutos, para hacer comentarios y preguntas, y debemos tener también algunas palabras de cierre, si tenemos tiempo, cada uno va a tener un par de minutos, y luego un minuto para el cierre de la sesión. Bueno, con eso voy a asistir a ustedes con estas banderas, y habiendo dicho eso, quiero pedirle a la sociedad civil que hagan su presentación. Muchas gracias, Presidente Distinguidos Comisionados, y toda la audiencia que está aquí, gracias por permitirnos esta comisión honorable sobre las consecuencias, la situación de los derechos humanos de personas afectadas por la cancelación de los programas TPS, y la acción diferida para los niños llagados en la infancia, llamada como TACA. Primero, tengo a Francisco Quintana, quien representa las alianzas de los grupos de trabajo latinoamericanos, y vamos a estar hablando acerca de TPS. Segundo, vamos a escuchar los testimonios de Yanira Arias, una beneficiaria de TPS de la campaña de manager de Alianza América, una de las organizaciones que participan en esta audiencia, en lo cual ella va a estar explicando en sus propias palabras el impacto que los remedios TPS van a tener en ella, y debido a su estado, ella va a dar esto como una videoconferencia, y también está acompañada por Elena Frolea de Alianza Américas. Luego, Lorena Pryor de ACOU va a presentar información relacionada con los recipientes DACA. Finalmente, vamos a presentar nuestra solicitud para la comisión. También con nosotros tenemos a Aramena de ACOU. Primero, los Estados Unidos estableció el TPS para los individuos que pudieran estarse en Estados Unidos cuando ellos no pudieran regresar a sus países de origen debido a conflicto armado, como guerra o desastres ambientales, como huracanes, terremotos, epidemias, o algún otro tipo de condiciones. En este sentido, el TPS es un mecanismo por el cual los Estados Unidos deben cumplir con los estándares, como también las pruebas de balance para la remoción y el establecimiento de esta comisión en los casos de 2010. Desde 1991, alrededor de 400.000 individuos han recibido TPS, y la mayoría de ellos son de Centroamérica y del Caribe. De acuerdo a la información oficial, 195.000 salvadoreños, 175.000 hondureños y 50.000 haitianos han sido permitidos quedarse en Estados Unidos después de conflictos y desastres en sus países. El TPS se renovó repetidamente durante el tiempo, y eso permite unir los lazos familiares en Estados Unidos, poder trabajar, tener familias y tener hijos en Estados Unidos, que son establecidos como ciudadanos, que en total son 275.000. Pero incluso si estos individuos son declarados permanentes residentes, su estado legal siempre ha sido temporal en Estados Unidos. Desde 2016, la renovación del estatus no ha sido una amenaza. Pero después, específicamente bajo la administración Trump, la del TPS ha disminuido su calidad en el tiempo. Se debe considerar que esta fue una medida temporal que se ha convertido en permanente, y hay poca información pública disponible en términos de la evaluación que se ha hecho sobre la mejora de las condiciones externas en los países. La decisión se ha hecho ignorando la relación entre algunos de los factores que originalmente llevaron a la decisión de emitir TPS en los países actuales. Desastres naturales, economías frágiles, inestabilidad política, limitación en justicia, y el Estado de Derecho ha resultado de la condición de inseguridad en la cual ahora es peligroso regresar a esos países, y lo era cuando los beneficiarios de los TPS originalmente se fueron. Hay muy poca información pública acerca del gobierno de Estados Unidos, de las decisiones que tomó determinar el TPS para cada país. Finalmente estamos profundamente preocupados por la falta de información relacionada con el análisis de esta situación por parte del gobierno y hacia las partes interesadas sobre los niños ciudadanos que son forzados de regresar a esos países y que no pueden crecer con sus padres. En la falta de transparencia resaltamos que es común para los Estados considerar estos asuntos de inmigración como de discreción, pero estas decisiones no pueden ser arbitrarias y crean algunas bases posibles de discriminación o que violan derechos fundamentales. Hoy se conocen las propuestas legislativas que buscan resolver este tipo de situación de los beneficiarios de los TPS en los diferentes programas y que han avanzado hacia una ley. Actualmente hay algunas propuestas que ofrecen posibilidad de ajuste de los Estados para los beneficiarios del TPS y que admiten una serie de diferentes requisitos. Tres de ellos ofrecen un camino para los ajustes de ciudadanía y para un estado de residencia permanente. Algunos de ellos ofrecen la continuación de una renovación temporal o un estado de protegido. La situación en países tales como en El Salvador son marcados por la corrupción, impunidad y abusos de parte del gobierno y también asesinatos ilegales y la falta de cumplimiento de las reglas, violencia contra las mujeres, discriminación de géneros y explotación sexual comercial en los niños de Centroamérica. Estos son ejemplos de cómo las condiciones en estos países en los cuales los beneficiarios de TPS son forzados a regresar y eso afecta a sus derechos humanos. Sin embargo, las decisiones del gobierno de Estados Unidos ya han producido violaciones a los derechos humanos, a los beneficiarios de TPS que actualmente están viviendo en Estados Unidos, como ahora vamos a escuchar de Yanira Ayaz, de su testimonio. ¿Yanira? Hace 17 años yo tuve algún tipo de... Me tocó irme a Estados Unidos debido a la violencia de El Salvador y luego tuve que básicamente volver, hubo un terremoto que también afectó y destruyó mi casa y yo pedí un asilo temporal en Estados Unidos para poder apoyar a mi familia y a mi comunidad. Ahora, después de 17 años, he sido una residente completamente autorizada y tengo licencia y la licencia de muchos otros beneficiarios de TPS ha sido cancelada. Ahora, esa cancelación de TPS me impide el derecho al trabajo, el derecho a la justicia y a la seguridad social porque la identificación que se me dio gracias a TPS realmente era un beneficio para mí. Y debido a mi trabajo, yo tuve que viajar en el país, a través de Estados Unidos tenía que viajar frecuentemente, pero no tenía la capacidad de trabajar para mi empleador y eso de repente cambió mi vida. TPS para El Salvador está terminando y en menos de un año estamos enfrentando la seria realidad de regresar a un país incluso más violento del que era cuando yo me fui. En menos de un año fui forzada a convertirme en una extranjera en mi propio país, en una extraña en mi propio país y sin tener ningún tipo de oportunidades, con mucha incertidumbre y con la sensación de inseguridad. Gracias por escuchar mi testimonio. Gracias, Yanira. Gracias, Yanira. Entonces, ahora, como una tercera parte de la presentación, le voy a dar la palabra a los representantes de PICOI. Distinguidos comisionados, gracias por la oportunidad que me dan de hablar el día de hoy en consideración de los derechos humanos de las personas afectadas por la decisión del presidente Trump de tomar acción en esos programas TPS y la falla del gobierno en proveer una solución significativa permanente. Mi nombre es Lorela Praeli, soy la hija de Rosa Graciela Ogulo Armeño y Carlos Mael Praeli Rojas. Cuando tenía 10 años, mis padres tomaron la decisión valiente de mover su familia de Lima, Perú a Waterfall, Connecticut. Tenían el deseo de criar a su hija y tener un espacio y no ser limitados por su incapacidad. Ellos hicieron Estados Unidos y América su hogar. El asunto en discusión al día de hoy es de interés personal para mí. Hasta otoño del 2012 yo era indocumentada y busqué la manera de luchar y de ser documentada debido a y como parte del movimiento juvenil inmigrante. Hoy reconozco los privilegios que esta vida me ha dado a mí. La habilidad de vivir sin miedo de deportación, de luchar por mi comunidad sin el temor de ningún tipo de represalias, de trabajar sin el temor de ser descubierta y la libertad de movimiento. Mi lucha cada día es hacer que ese derecho sea dado a las personas soñadores que son inmigrantes. La vida de más de 800.000 soñadores que son residentes de largo tiempo de Estados Unidos están colgando sobre la balanza debido a la decisión del presidente Trump de quitar su posibilidad de trabajar y la amenaza de deportación. De detención y deportación. En 2012 el presidente Obama anunció DACA. DACA permite a algunos individuos que vengan a Estados Unidos y de recibir un permiso de dos años y de ser protegidos de la deportación. Mi hermana María Praela es beneficiaria de este programa DACA. Ella se pudo graduar de Universidad Pienping y en 2016 y en cualquier día el día de hoy ustedes pueden encontrar su rol en el Congreso de Estados Unidos luchando por sí misma y por su comunidad. DACA cambió la vida de María. El 5 de septiembre de 2017 el presidente Trump anunció que él iba a prescindir del programa DACA cuya autorización expiraría en marzo de 2018 y que sería una resolución de ley. Desde ahora el Congreso ha considerado pero ha fallado a pasar cualquier solución legislativa que pueda lidiar con esta situación precaria de los beneficiarios de DACA. La mayoría de los afrodescendientes han fracasado en tratar de permitir que este DACA continúe y además afectado por la militarización de las fronteras. La situación actual es cruel es inaceptable y tiene implicaciones para los Estados Unidos para las obligaciones de los derechos de Estados Unidos primero para los residentes a largo tiempo en su oportunidad de mejorar su estado de aclarar su estado y segundo exponiendo a estos individuos al arresto a la detención y a la deportación en un sistema con serias violaciones a los derechos humanos. Ayer la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una solicitud inicial inusual de la Casa Blanca y se negó a escuchar a la decisión y a escuchar a las opiniones que tenían los defensores del programa DACA. Bajo la suposición los beneficiarios que eran cubiertos por DACA se les permitiría con esta propuesta renovar su estadía. Por ahora estamos trabajando en esto es posible que esto se logre y son buenas noticias por ahora. Los inmigrantes no documentados no pueden seguir viviendo sus vidas haciendo una extensión por extensión de su permanencia o simplemente viviendo con la incertidumbre de un Twitter. Así que básicamente en un par de meses o en un par de años van a tener algún tipo de problemas. Mi hermana dijo crecí yo en este país y levantamos levantando esta bandera desde que yo era una niña y todas mis memorias estaban a hacer este país. Yo no puedo verme viviendo en otro país. Esta es mi casa y todo lo que estoy pidiendo es la oportunidad de poder quedarme y construir mi vida sin el temor de ser deportada. Realmente apreciamos esta comisión y todos los organismos de derechos humanos que nos permitan que nos ayuden en la determinación de DACA para estos residentes del largo plazo y su protección legal que ha sido devastada por las decisiones de este presidente y la afectación a sus familias. Y básicamente esta es una de las tantas acciones que la administración de Trump ha tomado para crear inseguridad en las comunidades inmigrantes y para expandir la tensión de inmigración y la deportación. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Y finalmente vamos a hacer nuestra solicitud para la comisión y por supuesto en la sesión de preguntas y respuestas como ustedes han escuchado tenemos dos testimonios poderosos que sabemos se pueden expandir en la cantidad de derechos violados para sus familias y para las personas que nosotros representamos y que están sufriendo. Primero, para el programa DACA le pedimos a la comisión que le llame la atención al gobierno de Estados Unidos a reconsiderar su decisión y que la renueve para aquellos países que están siendo afectados también hasta que el Congreso pueda aprobar la legislación que los habilite solicitar una visa o una residencia permanente para aquellos residentes de largo plazo de los Estados Unidos. También le pedimos a la comisión que haga un llamado a Estados Unidos a inmediatamente tomar reformas administrativas afirmando la obligación de todos estos tomadores de decisiones de aplicar la legislación y de conducir la aplicación de esta ley para mejorar para garantizar la calidad de vida de estos inmigrantes y el debido proceso para que los intereses de estos niños sean protegidos. El gobierno de Estados Unidos tiene unas prerrogativas para designar las prioridades de aplicación de la ley a los inmigrantes. Eso significa que los beneficiarios de TPS y de DACA no deberían ser ejecutados y le pedimos a la comisión que le pida a los Estados Unidos que tome las acciones necesarias para asegurarse de que los derechos económicos, civiles y sociales se puedan disfrutar sin ningún tipo de discriminación y que se puedan aplicar. Y finalmente que continúen siendo informados sobre los debates que están ocurriendo en el Congreso de Estados Unidos y que se haga un reporte en este asunto específicamente en el asunto de DACA también le pedimos a la comisión que solicite al gobierno de Estados Unidos reinstalar el programa para definir un orden ejecutivo del 1426.8 de que le permita manejar este asunto desde que ha empezado desde 2015 y que le permita al Congreso pasar el acto legislativo y la norma para que pueda proteger a esos beneficiarios del programa al que nos hemos referido. Muchas gracias. Gracias. Y ahora me gustaría invitar a los representantes de los Estados Unidos para que hagan sus comentarios. Gracias. Gracias. Nuevamente, muchas gracias señora Presidente. Distinguidos comisionados y otros miembros de esta audiencia soy James Bischoff de la oficina del Departamento de Estado de Consultoría Legal y estoy representando a la delegación de Estados Unidos el día de hoy. Me gustaría empezar agradeciendo al gobierno de Colombia nuevamente por recibirnos acá en Bogotá y por su compromiso con los derechos humanos. Voy a darle la palabra en este momento a señor Bischoff para que nos dé algunas palabras específicas sobre el asunto de esta audiencia en unos pocos minutos. primero me gustaría primero reiterar las palabras que hice al principio de la primera audiencia de esta mañana en la regulación de armas de fuego y la violencia sexual. Estados Unidos está bastante preocupado sobre la tendencia de la comisión a convenir audiencias temáticas sobre asuntos locales domésticos temáticos y a abrir debates robustos en lugar de enfocar sus energías en manejar las peticiones individuales atrasadas que hay. Además nos gustaría incitar a la comisión a que entiendan que incitar a las reservas de comisión de la ley internacional a los estados prorrogativos soberanos primero la gestión de sus problemas y políticas de inmigración eso es inconsistente con el mandato de la comisión y eso socava su credibilidad. Esta audiencia implica estas preocupaciones por ejemplo el estado futuro de inmigración de aquellas personas que son beneficiados de aquellos programas de llegada de niños o DACA es algo de consideración que se está trabajando en este momento en el congreso y entre los congresos y la rama ejecutiva también es un tema de litigación pendiente el acceso a la delegación presente y continuar de manera significativa a esta audiencia no es limitada no podemos hacer ningún tipo de predicciones sobre el futuro de DACA o sus beneficiarios ni sería apropiado en este momento discutir los puntos de vista de la administración sobre los resultados hipotéticos que podrían salir de estas negociaciones me referiría a ustedes comisionados y a los otros que estén interesados a que lleguen o que vuelvan a las palabras que nosotros dijimos esta mañana sobre las preocupaciones sobre las decisiones de la comisión de tomar participación en estas audiencias habiendo dicho esto quiero darle la palabra a Mark para que hable sobre este tema gracias gracias Andrew gracias Andrew distinguidos comisionados secretaria Brown entre otros y otros nuevamente saludos estamos en este momento regulando las las leyes para los inmigrantes con respecto a las obligaciones en los tratados puede dar algunos puntos explicando los estados temporales de protección o TPS los DACA y las decisiones recientes de administración con respecto a esto el derecho a excluir omitir expulsar decidir qué hacer con los residentes de los Estados Unidos es un es un tema de bienestar independiente se basa en leyes internacionales que son respetadas con obligaciones de tratados especiales este principio también se hizo en la convención de Habana de 1928 que suministra estados de derechos del estado para las condiciones de los extranjeros se pueden tomar decisiones con respecto a los extranjeros que están en los territorios la corte suprema ha reconocido esta ley internacional por más de un siglo bajo nuestro sistema constitucional el congreso de los Estados Unidos pasa leyes en admisión y exclusión de no ciudadanos pero también pasa leyes para prescribir los términos y condiciones en las cuales se les permitirá entrar o en los cuales se les permitirá permanencia y para establecer reglas para remover los no ciudadanos que han estado en violación violando la regla la ley con respecto a las leyes las agencias de como de seguridad de estado y sus componentes como el AIS el estado de inmigración y fuerza tiene algunas regulaciones y derechos y tiene prioridades también el presidente tiene una autoridad para controlar la entrada de no ciudadanos voy a decir algo más acerca de TPS el congreso establece el marco legislativo en 1998 con un acta llamada A el congreso diseño TPS como una medida para suministrar un resguardo para los internacionales presentes en los Estados Unidos con ciertos requisitos y que no podían volver a sus países por el conflicto propio los desastres ambientales resultando en una disrupción temporal de las áreas afectadas o en condiciones temporales se debe solicitar TPS el congreso a través de la ANA y el estado de seguridad designa TPS para el país y extiende o termina la existencia del mismo cualquier extensión está limitada para periodos de 18 meses en los cuales debe revisarse y evaluarse para saber si debe continuarse o no antes de la expiración de los TPS designados para los países se revisan las condiciones del país y a través de consultas de las agencias federales se determina si hay condiciones estables para que los TPS continúen funcionando también hablan acerca de las condiciones en que deben continuar lo cual prolonga el TPS por beneficiarios existentes registrados TPS tiene la discreción de hacer una nueva designación para TPS en una misma en uno o la misma alternativa si por el otro lado la THS designa que la designación del TPS ya no es cumplida se debe hacer su terminación se debe terminar la designación del TPS de esos países en los cuales los beneficiarios no tienen una ley para los extranjeros THS generalmente permite un periodo entre 6 y 18 meses para aquellos individuos que retengan TPS y TPS con autorizaciones de empleados mientras que se preparan para su partida TPS solamente disponible para individuos que estaban físicamente presentes en los Estados Unidos antes de la fecha de la designación para el TPS así como cumpliendo otros criterios durante el periodo de designación el DHS no puede tener a los TPS porque están en estado de migración y no los puede remover de los Estados Unidos aunque el TPS tal vez se pueda quitar para algunos ciudadanos que ya no son elegibles para obtenerlo es para empleo y también pueden tener una autorización para viajar en los Estados Unidos y retornar el TPS es un beneficio central y se hace para esos países en un máximo de 18 meses y después de eso se debe reexaminar las condiciones en el país para poder determinar si se extienda o se termina la designación del TPS DHS hace esta naturaleza muy clara a través de actas y diferentes canales para hablar de la designación y el TPS no tiene un estado de permanencia en sí después de terminación los beneficiarios de TPS pueden continuar en cualquier otro estado de inmigrante que obtengan mientras que tengan TPS y mientras que otros estados de inmigración han expirado aquellos que se les puede atribuir TPS se les podría extender al haciendo un documento para la DHS y también los documentos apropiados con respecto al trabajo también se les da se les suministra una notificación acerca de todas las decisiones en el registro federal el cual es el registro federal del gobierno de los Estados Unidos también se encuentran en la página web que son evaluados y también en los servicios de los programas de TPS no prohíbe algún individuo el buscar un estado de inmigración podría presentar una petición de no estado para tener una base de residente permanente o una petición si por ejemplo si está basada en que se casó con algún ciudadano o también se puede retener deportación si se puede retener para deportación si tiene algún crimen de tortura en su propio país las designaciones de TPS son para siete países en los cuales van a expirar Haití Honduras Nicaragua Somalia Sudán Sudán del Sur y Guyana considerando consideraciones cuidadosas incluyendo recomendaciones de otras agencias ejecutivas el DS ha determinado que la designación para TPS continúa a existir en Somalia Sudán del Sur y Yemen así en el 2018 se ha anunciado la decisión para TPS en la cual va a expirar para El Salvador y para Siria siguiendo una consideración cuidadosa incluyendo recomendaciones de otras agencias ejecutivas el DS ha determinado que la designación para TPS continuará existiendo en Siria para El Salvador Haití Nicaragua y Sudán el DS ha determinado que la designación para estos países para TPS ya no existía por eso las designaciones no se pudieron extender en algunas el Congreso determinó tomarlo como una medida humanitaria que no lleva a una residencia permanente o una ciudadanía aunque sí requiere a los países terminar a los países donde estas situaciones ya no existen en los Estados Unidos han suministrado recursos significativos y apoyo para América Central para poder alivianar subsanar todos los incidentes que llevaron a esto afortunadamente las condiciones son mejores y aquellos que se beneficiaron de TPS ya pueden ir a otro país o buscar otro estado de migración para poderse quedar en los Estados Unidos ahora voy a hacer algunas palabras acerca de DACA DACA se estableció por un memorándum del secretario de seguridad la política en ese momento era proteger de deportación aquellos que estaban que eran niños legalmente en los Estados Unidos para DACA aquellos que tienen varias directrices pueden considerar acciones consecuentes después de un periodo de dos años de renovación también puede aplicar para autorizaciones de trabajo las determinaciones de DACA se hacen caso por caso las acciones siguientes son si se hace una si se remueve un ciudadano se hace a través de una persecución y los cuales no va a ser considerado como una ley de los Estados Unidos en la cual las acciones diferidas no afecten las acciones diferidas no exluyen a ningún individuo de los periodos subsecuentes de estar presente bajo el memorando 2020 los ciudadanos los individuales se pueden considerar por indiscreción si bajo 31 años de edad perdón 16 años han querido después de 16 mayores de 16 años han querido quedarse en los Estados Unidos o en junio 15 del 2012 están en los Estados Unidos el tiempo de consideración se tendrá en cuenta cualquier otro que expire en junio 15 del 2012 que están actualmente en el colegio que ya se han graduado y obtuvieron un diploma certificado de estudios que tendrán un certificado de estudios lo cual es un equivalente a eso o también para las fuerzas armadas de los Estados Unidos que no han cometido ningún crimen y no tienen tres o más crímenes delitos menores DACA no da un estado de residencia o ciudadanía para los individuos y hace claro para el público para los solicitantes en numerosas ocasiones solamente el congreso actuando a través de las autoridades legislativas pueden dar estos derechos en diciembre 5 con una después de una litigación y un memorando del 2012 el cual estableció DACA se estableció que se deben tomar todas las acciones apropiadas concerniente al programa concerniente a esto el estado dijo que se debería se deberían se podrían seguir obteniendo solicitudes pendientes más recientemente en respuesta a las órdenes de la corte federal se han aceptado solicitudes para continuar acciones hasta septiembre 5 del 2017 cuando se envió el memorándum sin embargo no está aceptando solicitudes de individuos que nunca se les ha otorgado el DACA los recibidores de DACA no van a poder viajar la legislación que debatió DACA y otros que tienen un criterio similar y con otras con otras reclamos pendientes que se pronunciaron ayer es claro que esto está buscando su proceso a través del proceso político y el sistema judicial para poder encontrar una solución permanente al haber dicho esto no podemos comentar más acerca de DACA por la litigación antes de la Corte Federal así que comisiones distinguidos concluimos nuestra presentación hoy esperamos recibir sus comentarios pero también vamos a estar limitados a dar respuestas por las razones que ya dimos gracias muchas gracias ahora voy a invitar a la primera vicepresidente para que haga comentarios quiero solo reiterar la preocupación que desde la comisión tiene el tema de la protección de los derechos 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 a la seguridad derechos a la vida derechos a la paz derechos al desarrollo y muy particularmente la situación que representa la posición en que se colocan todas las personas que hoy pueden verse afectadas por por las respuestas que el sistema legal migratorio de Estados Unidos tiene establecido sin embargo la 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 realidad la la vida diaria la el compromiso de la protección de los derechos de los de las personas en todo el continente nos obligan a expresar nuestra preocupación al gobierno y al Estado de los Estados Unidos en la evaluación que estos programas que están reconocidos en las disposiciones legales que tienen trámites y procedimientos tengan como 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 fundamento como base el reconocimiento de los derechos de las personas y podemos decir bueno pero es que estas personas no son ciudadanos de los Estados Unidos y la potestad el poder de soberanía que tienen los Estados para determinar sus reglas en materia migratoria sobre ellas sobre la migración hoy lo que vivimos en el mundo entero es la necesidad de una consideración especial respecto de lo que representa la problemática de vida de estas personas que tienen que salir de sus países en este caso con lo de DACA niños que llegaron a ese país sin ninguna decisión personal pero que construyeron su vida en ese país y que se sienten parte de ese país porque ese país también les ha dado el espacio de su formación de su educación y no es sencillo decir bueno vamos a aceptar que nos tenemos que ir las historias los testimonios que tenemos de estas vivencias son expresiones de una necesidad de protección de sus derechos humanos gracias ahora voy a invitar al segundo vicepresidente para que haga su comentario yo soy el relator temático todo lo que tenga que ver con migrantes con migraciones y pues por supuesto que este es de los problemas más álgidos que estamos afrontando en la actualidad de nuevo agradezco que ilustre estado de los estados unidos haya comparecido que nos traigan posiciones críticas que también hacen falta empiezo por considerar alguna que dice que en vez de seleccionar audiencias de esta índole o de aquellas que tengan que ver con asuntos internos de los estados sería preferible prestarle más atención a las peticiones individuales que aparecen estancadas un problema que pues todos los comisionados normalmente encontramos cuando llegamos por supuesto que esto se ha ido acumulando pero tengan la seguridad que siempre estamos como trabajando en procura de enfrentar esa situación de atraso procesal el año pasado de hecho creo que podemos reportarlo públicamente se dieron muchas más admisibilidades que cualquier otro año igual las decisiones de fondo superaron las de los años anteriores en materia de medidas cautelares también de manera que el tema de casos de peticiones y de medidas de lo concerniente al reglamento lo hemos procurado atender con la mayor diligencia el hecho de que se seleccionen audiencias temáticas que puedan involucrarse asuntos internos de los estados pues tienen que ver de todas maneras con derechos humanos cada vez que haya violación de derechos humanos nosotros tenemos que pronunciarnos tenemos que fijar posiciones y en este sentido por supuesto estamos hablando de la afectación de cientos de miles de personas que crecieron en Estados Unidos que de una u otra manera aportaron también a la riqueza la grandeza de los Estados Unidos que crecieron con sus costumbres que realmente se ajustaron realmente a los requerimientos legales de los Estados Unidos y que por supuesto en este momento están siendo sorprendidos por decisiones como las que se han tomado en este gobierno con relación a esta situación del DACA del TPS y que les les digo si constituyen una preocupación muy grande para la Comisión Interamericana para los sistemas incluso ahora que tenemos pactos este año estoy seguro que este va a ser un tema que vamos a tener que abordar a nivel orbital a nivel mundial porque pues la verdad es que si no fuera por determinadas decisiones judiciales internas de los propios jueces norteamericanos yo no sé dónde hubieran ido a parar estas situaciones pero sí notamos nosotros que ha habido un franco retroceso en estas materias por parte de este gobierno hemos ya hecho llamados de atención hemos hecho comunicados hemos exhortado porque Francisco Quintana nos estaba haciendo aquí la solicitud de que ojalá y le hiciéramos petición a los Estados Unidos pero yo creo que ya lo hemos hecho la verdad y procuramos hacerlo de la mejor manera posible en el ánimo de que ojalá y se les garantice a estas personas por un determinado espacio de tiempo la regulación o la regularidad de su situación pero sí debe entender el gobierno de los Estados Unidos que los países de los cuales salieron con ocasión de estas emergencias derivadas de cuestiones climáticas o de desastres ambientales pues son países en los cuales la situación de violencia ha empeorado y no pueden realmente regresar retornar fácilmente porque van a encontrarse un país que les es extraño el país que realmente les es de sus afectos es el de los Estados Unidos no en vano las personas que migran desde todos los espacios tienen en mente el sueño americano y con eso del sueño americano entonces están todo el tiempo tratando de ingresar justamente a los Estados Unidos el Triángulo Norte es por supuesto uno de los problemas más caracterizados que existen al respecto y por esa circunstancia sí sencillamente aprovechar la presencia de los representantes del ilustre Estado americano para decirles que la verdad es que sí estamos muy preocupados por las políticas de securitización de fronteras del muro de que se ha venido hablando desde hace algunos meses esto que tiene que ver con el TPS el DACA y que consecuencialmente nos agradaría muchísimo que se fijaran políticas tendientes a regularizar la situación de personas que repito crecieron en Estados Unidos y que le han aportado a su manera hacia la riqueza son personas que han trabajado allá y de pronto en oficios que los propios natales norteamericanos no los hubieran realizado si lo han realizado estas personas de origen latinoamericano perdónenme la expresión que voy a dar pero pero es cierta ha sido mano de obra barata ya que han encontrado y sin embargo ahora que ya han cumplido todas estas labores entonces se encuentran de la noche a la mañana con que la política ha cambiado radicalmente y se han tomado decisiones que los van a afectar por esas circunstancias pues yo sigo desde luego preocupado como relator y repito menos mal que la justicia norteamericana ha tomado decisiones que de una o de otra manera han evitado que la situación se torne mucho más dramática casi catastrófica para esta gran cantidad de personas de manera que simplemente me agradaría escuchar propuestas más directas de la sociedad civil pero le repito yo creo que los pronunciamientos ya los hemos hecho y hemos hecho exhortaciones muy respetuosas a los Estados Unidos que aspiramos a que los podamos ir nutriendo con el paso del tiempo y con el paso de las estadísticas y escucharlos me parece que es muy importante a ustedes para que nos digan realmente las propuestas en qué sentido podrían incrementarse para favorecer los derechos humanos de las personas que han sido afectadas muy bien comisionada Flavia gracias señora presidente solo me gustaría hacer dos comentarios primero me gustaría expresar la gratitud de esta comisión contar con la contribución valiosa e importante de la sociedad civil y los representantes del Estado el primer comentario una vez más es aclarar el mandato de nuestra comisión basado en el artículo 106 del capítulo de la OEA de la carta de la OEA y también la declaración americana así que nuestro mandato es fortalecer y salvaguardar los estándares de los derechos humanos interamericanos interamericanos así que nuestro mandato es ejercer el mandato en lo que tiene que ver con proteger defender y hacer valer los derechos de la declaración americana que fue firmada también por los Estados Unidos este es el primer comentario y el segundo es el enfoque de los derechos humanos hacia la migración pero la migración como tal es un resultado como tal de las violaciones de los derechos humanos en alguna parte y ahora estamos enfrentando una situación en las cuales la cancelación de esos programas ha traído violaciones serias sistemáticamente de los derechos de alrededor de 800 mil personas así que realmente esa es la voz de esas personas que están sufriendo de aquellas personas que exigen nuestra atención derechos tales como protección igualitaria la no discriminación el derecho a la vida protección de la familia y un número de derechos socioeconómicos que se mencionaron acá así que me gustaría simplemente resaltar el enfoque de hacia los derechos de los migrantes y nuestra querida colega Esmeranda que es relatora especial para los inmigrantes y nuestro colega comisionado Vargas así como lo mencionó así que ese es nuestro mandato estamos ejercitando porque los derechos humanos serían amenazados si se cancelaran esos programas y las vidas y destinos de aquellas 800 mil personas estarían en riesgo muchas gracias muchas gracias y ahora invito al secretario ejecutivo para que haga algunos comentarios si desea muchas gracias señora presidenta apenas dos comentarios una pregunta si los representantes estatales o si el Estado considera a la luz de las organizaciones de la sociedad civil apreciar propuestas legislativas que eventualmente puedan asegurar la creación de vías regulares seguras y accesibles para que los beneficiarios de los programas de ACA y TPS puedan adquirir eventualmente una condición migratoria regular permanente y si en el ejercicio de estas políticas internas se están siendo considerados los riesgos a la vida de las personas beneficiarias de los programas sea antes o incluso después de una eventual deportación muchas gracias muchas gracias y realmente creo que tengo como seis puntos para hacer lo cual debo hacer muy rápidamente el primer punto en relación con TPS debo admitir que yo estoy un poco confundida después de escucharlos porque probablemente no escuché bien o probablemente eso es posible ¿no? entiendo que ustedes dijeron que las personas TPS pueden aplicar a cambiar su estado y luego después pareciera como si ustedes hubieran dicho de que la posición que es reconocida por el congreso y así este estado se puso o sea como algo temporal y eso no puede llevar a una residencia personal así que estoy un poco confundida acerca de eso así que no sé si usted puede aclarar un poco mi confusión un poco más tarde y luego las personas TPS y por supuesto DACA soñadores soñadores son definitivamente personas productivas son personas productivas que no van a poner en peligro la seguridad de los Estados Unidos o afectar sus recursos así que cual quiera que sea su estado legal a menos que estén ilegalmente porque normalmente no existe pero uno no cuestiona el asunto de los Estados Unidos de tener el poder de sacar aquellas personas que rompan la ley en Estados Unidos contra los otros ciudadanos del Estado del Estado claramente uno puede hacer eso pero estos dos grupos están en una posición especial ubicados en esa posición los soñadores que se trajeron últimamente pero los TPS el Estado les permitió a ellos ingresar ustedes de manera temporal pero de manera temporal muchas veces se ha convertido en 20 años ahora eso definitivamente es el principio de permanencia que aplicaría y de hecho yo creo que de hecho la conducta de los Estados Unidos de permitirle a la gente quedarse bajo un permiso temporal lo cual se extiende por 20 años se continúa extendiendo por 20 años el entendimiento de esa persona sería si esto se va a extender cada vez que yo lo necesite y de repente ustedes van a decir no esto era solo temporal y usted se tiene que ir entonces eso es un poco yo realmente presento excusas por utilizar la palabra inhumano porque incluso en un campo humanitario en relación con los dos grupos uno esperaría que los miembros del congreso de Estados Unidos reconozcan el hecho de que estas personas han estado ahí y aquellos como yo dije que legalmente han ingresado no han roto las leyes del país no han violado las leyes y que son gente productiva y que han demostrado que van a ser miembros productivos del país eso mejoraría el desarrollo de los Estados Unidos y ellos mismos crearon la posición de permanencia en su residencia y en relación con los soñadores su corte aplicó los principios del mejor interés de los niños fue el principio de cuando el niño está en un hogar sin ningún tipo de abuso sucesivamente ustedes no quitaron a los niños de ahí o si lo cual realmente es lo que aquellos están buscando terminar el sueño de esos soñadores y enviarlos de regreso a casa y eso sería contrario a sus leyes y el congreso es el que hace las leyes así que todo el problema es confuso para mí todo este asunto es confuso para mí especialmente esos dos puntos específicos que acabé de articular y yo espero que uno pueda reconocer el hecho y acordar de que incluso si usted tiene posiciones legales estrictas siempre va a estar abierto a un país o a una institución que tiene la facilidad y la capacidad bajo la ley de en un campo humanitario hacer todo lo opuesto a lo que la ley dice eso también tiene que ser considerado yo adopto todos los comentarios hechos por mis colegas en la mesa y ahora me gustaría invitarlos a hacer sus palabras de cierre y desafortunadamente cada uno de ustedes tiene cinco minutos tiene cinco minutos gracias yo quiero responder a una pregunta que se presentó en esta discusión en este discurso y bueno yo creo que con la pregunta de qué puede seguir haciendo la comisión siento que tenemos que seguir abogando abogando por los derechos de nuestra comunidad inmigrante abogando por los jóvenes dreamers y abogando por las personas que tienen esa protección del TPS lo digo que seguir abogando es importante y crucial en este momento porque tenemos que tener una solución permanente no podemos seguir viviendo en este estado de incertidumbre del no saber si es que el día de mañana el presidente va a decidir tomar aún acciones o medidas más crueles frente a la comunidad inmigrante indocumentada presente en los Estados Unidos yo creo que otro paso importante que le pedimos a ustedes es llevar a cabo abogar para que el presidente y la administración resinda la orden 13768 el presidente Trump ha ordenado a su administración que aplique de manera más agresiva las leyes de inmigración desatando la fuerza del gobierno federal para encontrar detener y deportar a los que viven en el país de manera ilegal independientemente de si han cometido crímenes graves o no es decir que no hay una política que prioritiza a qué persona se deben de deportar sino que deportan y identifican a cualquier persona que está presente de manera indocumentada la misma administración de Trump a través él mismo y a través de sus representantes han hecho muy claro que no hay excepciones en este momento bajo este gobierno entonces estos jóvenes Dreamers así tengan esta protección temporal del DACA por el día de hoy no es algo permanente y es algo que ellos están abusando hemos visto muchos casos en los cuales los jóvenes Dreamers se encuentran que el día de hoy tienen DACA y el día de mañana la administración intenta retirárselo de manera individual a pesar de que lo han tenido en los últimos seis años entonces vemos el día de hoy que en los Estados Unidos el gobierno de Trump ha creado una cultura de miedo y están implementando políticas no sólo para identificar detener y remover a las personas en los Estados Unidos sino también de crear una cultura donde el miedo es tan fuerte y tan inaceptable que estos mismos inmigrantes indocumentados deciden retirarse de los Estados Unidos Sí, muchísimas gracias en relación con con lo que señaló el Estado creo que es importante que la Comisión siga reiterando que es responsabilidad del Estado como un todo no sólo el Ejecutivo es el Legislativo y el Judicial y en conjunto la Comisión Interamericana podría revisar sus actuaciones y en ese sentido un informe sobre buenas prácticas tendientes a la regulación migratoria creo que podría aportar no sólo para Estados Unidos sino para la región y como mencionó el relator Vargas en este momento de la negociación de los pactos globales sobre migración creo que esto sería súper importante el párrafo 54 del informe de fondo del caso Wayne Smith contra Estados Unidos el párrafo 54 establece al menos 10 elementos que deben de ser considerados por ejemplo si la persona habla el idioma si la persona tiene vínculos con la familia si la persona tiene vínculos con la sociedad y en ese sentido la Comisión debería documentar las violaciones que se originan por ejemplo si una persona es deportada y muere como ya ha sucedido creo que la Comisión tiene ese rol fundamental de señalar identificar cómo el principio de non-reformont se violenta y en el último minuto no sé si Yanira tendría alguna propuesta algún pedido específico a la Comisión una acción si reactivan el micrófono perdón quien está listo un minuto gracias buenas tardes estamos pidiendo aquí es una solución final con la administración en el Congreso y de manera importante no ha habido ninguna conversación exitosa dentro del Congreso que sea una alarma y está levantando cada vez más incertidumbre no sólo para mí sino para las miles de personas que están protegidas bajo los programas TPS y DACA le pedimos pedimos más colaboración desde la administración del Congreso para encontrar una solución tan pronto como sea posible como se dijo en nuestro testimonio cada mañana cuenta cada familia que es afectada por la cancelación del TPS y por la cancelación de las protecciones para los beneficiarios del DACA muchas gracias muchas gracias y ahora invitamos a los Estados Unidos a que hagan sus comentarios finales gracias señora Presidente solo dos puntos y luego le doy el micrófono a Jay primero con el respecto a Centroamérica puedo decir bajo la administración actual estamos comprometidos a trabajar de manera colaborativa con la OEA pero también con los aliados de Centroamérica y la estrategia de Estados Unidos para vinculación y cooperación dentro de Centroamérica refleja el compromiso actual de la administración en alianza con Centroamérica recibimos una conferencia de alto nivel sobre seguridad y estabilidad en Sudamérica atendidos por el presidente Pence y también notamos que comparado con los 80 la región está básicamente libre de conflicto armado es más estable y está más aliada con Estados Unidos estamos comprometidos a vincularnos con la comunidad americana suramericana y centroamericana y también para mejorar los problemas gubernamentales así que en las cosas que podamos nosotros comprometernos vemos que hay progreso y poder avanzar y una propuesta de desarrollo lo que mencionó el comisionado Varga no puedo confirmar que podamos continuar las discusiones sobre el compacto global porque no estamos participando en ese proceso sobre el comité de migración de la OEA hemos hecho enunciados sobre vincularnos básicamente en los asuntos interamericanos basados en migración y también apoyamos la posición del embasador Nick Haley de las Naciones Unidas en decir que a pesar de que no estamos participando en el proceso compacto global Estados Unidos está orgulloso de sus inmigrantes y de lo que han contribuido y ningún otro país ha hecho más de lo que ha hecho Estados Unidos y continuamos definitivamente trabajando en eso pero las decisiones sobre las políticas sobre inmigrantes son hechas por los americanos y solamente por los americanos y nosotros somos soberanos para decidir quién ingresa a nuestros países y definitivamente le damos la bienvenida a la oportunidad para discutir sobre cómo funciona eso en sinergia con la CAMP con la OEA y con la comisión ¿ok? gracias muy rápidamente quería responder a un par de cosas que la comisión Macaulay pidió aclaración sobre la capacidad de los beneficiarios de TPS de cambiar su estado el punto que yo estaba haciendo era no es una prórroga de TPS o una extensión de TPS pero sería una transferencia de algún otro tipo de estado que estaría disponible para los beneficiarios de TPS en Estados Unidos ellos podrían peticionar para cambiarse a algún otro tipo de estado no inmigrante pero estos serían procedimientos un poco más complejos con los que yo no estoy familiarizado y para hacer eso ellos podrían hacer un ajuste de estado a residentes permanentes basado en una petición de inmigrantes que ellos pueden someter o presentar como parte de la DHS por ejemplo si ellos se casan con un ciudadano de Estados Unidos ellos podrían buscar cambiar su estado a residentes permanentes con el tiempo ellos podrían buscar un acuerdo creo que eso lo discutimos pueden buscar un retiro de su remoción y eso se podría hacer disponible para aquellos que tienen temor de persecución o bajo algún campo de protección y también ellos pueden buscar protección de las regulaciones de obligación de la convención en Estados Unidos contra la tortura así que esas son algunas de las pocas posibilidades para que los beneficiarios cambien el estado que les permita quedarse en Estados Unidos y todos ellos tienen una cantidad de requerimientos diferentes yo solo quiero añadir dos cosas más primero quiero reiterar que mantenemos nuestra posición como Andrew dijo del control de las políticas domésticas que son la autoridad y jurisdicción de Estados Unidos así que en ese punto solo quería decir una cosa más acerca de el del comentario del secretario ejecutivo sobre la legislación como yo anoté en la presentación principal no estamos en una posición hoy de discutir estos cambios extremadamente rápidos y las cosas cambian cada día en el Congreso eso es parte de un debate democrático abierto abierto constante y realmente es un modelo para la sociedad de poder democrático que son debates de esos asuntos que son de gran importancia es algo también que tiene la involucración activa de las tres ramas del poder como la comisionada Macole mencionó aquí cada uno puede de alguna manera ver información pública en las próximas semanas y ver como estas cosas resultan pero todo esto es parte de nuestra democracia robusta en acción gracias gracias si yo puedo hacer algunas palabras de cierre antes de salir muchas gracias a las dos partes por estar acá y por favor usted mencionó los debates que están siendo efectuados porque yo iba a preguntar sobre el estado de las negociaciones menos mal que usted lo mencionó nadie lo sabe yo no creo que ustedes tengan una respuesta así que no lo sabía porque las negociaciones que se están afectando en el congreso son algo que no se va a conocer y son decisiones que se están tomando y solo básicamente siguiendo nuestro mandato tratamos nosotros de urgirles a ustedes como agentes del estado de que probablemente prioricen algunos asuntos a los legisladores y miembros de otras ramas de poder de su gobierno porque nuestro mandato cubre las vidas y los derechos de todas las personas los americanos como hemos mencionado anteriormente en las audiencias anteriores nosotros realmente reconocemos sus derechos desafiar su jurisdicción como siempre hacen y si estamos contentos que ustedes puedan continuar asistiendo y participando en los procesos de las audiencias de la comisión de los derechos humanos y realmente vemos el interés que su estado tiene en nuestra supervivencia y ustedes han sido miembro original de todo el sistema de justicia en las américas desde su nacimiento y de hecho yo recuerdo que ustedes tienen un ciudadano en la corte interamericana desde el primer grupo como de hecho era un jamaiquino también y como sabemos de esta manera continuamos esperando que ustedes puedan continúen dándole el apoyo a nuestras instituciones para que ellas puedan sobrevivir porque es necesario nuestro sistema de justicia es necesario en la región y es necesario para que la comisión pueda sobrevivir y que pueda sobrevivir de manera saludable para poder proteger las vidas y los derechos de todas las personas en las américas tengo que mencionar esto somos conscientes y tenemos testimonios recientes de las condiciones complicadas sobre muchos ciudadanos inmigrantes incluyendo en el estado de Washington y hay mucho esto es un espejo de muchas de esas y nosotros vamos a tratar de ese seguimiento en el transcurso de los años y también nosotros esperamos que haya y es necesario detener personas en centros donde ocurran algunos cambios especialmente que la privatización de estas estos lugares de detención sean cambiados porque muchas de estas instituciones que prestan servicios penitenciarios son un negocio y solo les importa el dinero y no les importa la gente así que es una responsabilidad del estado asegurar de que aquellas personas que están bajo custodia estén arrestados estén protegidos y tengan un buen trato así que creo que eso es todo lo que tengo que decir excepto por agradecerle a la sociedad civil por participar y por darnos la información y de esta manera les pedimos a ustedes que continúen dándonos información y que anoten las recomendaciones y estoy segura que los representantes del estado del departamento del estado también las han anotado y vamos a continuar monitoreando la situación muchas gracias a los miembros del departamento de estado de estados unidos por venir acá y también por participar como miembros verdaderos del estado americano de esta región y esperamos verlos pronto en mejores circunstancias muchas gracias a todos ustedes esta audiencia ha finalizado necesito verlos en elizabeth en elizabeth en elizabeth de esta región